Bueno, el canto se encuentra en la tonalidad de un mi mayor y voy a empezar mostrándoles lo que sería la introducción para después explicarles La introducción sería la siguiente ¿Qué notas presionamos? Entonces, empezamos presionando los bajos de un do sostenido y aquí vamos a hacer esta figura ¿Sí? Que son las notas de un fa sostenido por cuatro veces un si y un solo sostenido ¿Sí? Así Después, hacemos bajos en la y hacemos la misma figura acá Después, nos vamos a bajos en mi y volvemos a hacer la misma figura Después, nos vamos a bajos en sol sostenido y hacemos esto ¿Sí? Que es fa sostenido por dos veces y un re sostenido Al unir la toda quedaría de la siguiente forma Bueno, vamos a empezar con la primera estrofa y algo importante es que este canto solo utiliza cuatro acordes y estos cuatro acordes son los que se van a hacer repitiendo en círculos ya que no se altera el orden en el que van los acordes Serían los acordes de un do sostenido menor un la un mi y un sol sostenido menor Estos son los únicos acordes que utilizaremos en toda la alabanza Bueno, voy a empezar mostrándoles cómo quedaría la primera estrofa que sería Repetimos los acordes Te siento en el silencio De mi intimidad ¿Sí? Después viene como la parte para enterrar el coro que igual utilizamos los mismos acordes y quedaría de la siguiente forma Tu viento hoy sopla Transforma mi ser Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Repetimos Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Sí Después solo volvemos a repetir la misma introducción del principio que sería esto Bueno, después de repetir la introducción ya viene la parte donde canta redmido para la cual utilizamos la misma secuencia de acordes y quedaría de la siguiente forma Enme aquí postrado Dispuesto a ser transformado Envuélveme en tu fuego y consume Todo lo que no sea de tu agrado Quiero vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Venga a saciar este sediento corazón Después ya vuelve otra vez el coro Tu viento Hoy sopla Transforma Mi ser Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Después de terminar de cantar el coro hacen una introducción con guitarra que sería de la siguiente forma Bueno, ¿qué notas presionamos? Empezamos presionando lo que es la nota de un sol sostenido Un mi Un re sostenido Un do sostenido Y un si De esta forma ¿Sí? Y lo repetimos por dos veces Que sería de esta forma Después hacemos así Que sería un sol sostenido Y un do sostenido Y vamos a hacer esta figura Con cada acorde Que sería Con do sostenido Así Después con la Después con mi Después con sol sostenido Pero allá solo hacemos una vez Así Ya no repetimos Y hacemos así Que sería sol sostenido Y la Y regresamos con sol sostenido Fa sostenido Mi Y re sostenido Y do sostenido ¿Sí? Entonces Lo voy a hacer lento Para que puedan observar Después ya viene la otra parte Donde vuelve a cantar Redimido Y seguimos utilizando La misma secuencia de acordes Quedaría de la siguiente forma Sopla Sopla Fluye Obra Construye Restaura Vivifícame Abrázame Dirígeme Háblame Satora este lugar Con tu esencia Ese perfume De magnificencia No hay nada más hermoso Tan maravilloso Como sentir tu presencia Eres mi fuerza Y mi guía Y te anhelo tanto Eres la vida Que le da vida A mi canto Me das la paz Aún en medio Del quebranto Te necesito Espíritu Santo ¿Sí? Bueno Después Justo Cuando Redimido Termina de cantar Espíritu Santo Al mismo tiempo Ya empieza a cantar El cantante de Barak El coro Y ellos repiten Por ocho veces El coro Pero yo solo Lo voy a repetir dos veces Por cuestiones De que el video Se alargue demasiado Entonces Volvemos a repetir La misma secuencia De acordes Que sería De la siguiente forma Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí ¿Sí? También Cuando Están cantando El coro Al mismo tiempo Se Vuelve a Incluir otra vez Redimido Cantando la parte Donde dice Eres mi fuerza Ay mi guía Y te anhelo tanto Eres mi fuerza Mi guía Y te anhelo tanto Eres mi fuerza Mi guía Y te anhelo tanto Te necesito Espíritu Santo ¿Sí? Esto lo canta Justo De encima Del coro ¿A qué me refiero? Me refiero a que Van cantando ellos El coro Diciendo Obra en mí Y de encima De esa frase Ya va redimido Diciendo Eres mi fuerza Y mi guía Y te anhelo tanto ¿Sí? Después Terminan De cantar el coro Y ya solo se queda Cantando él Donde dice Gracias Señor Que te estás Glorificando Nuestros corazones Nos estás tocando Señor Dependemos de ti Señor Dependemos de ti Te queremos Glorificar Que tu presencia Desciende en este lugar Señor Derrama de tus dones Toca Nuestros corazones No queremos salir Como llegamos No nos vamos a ir Como llegamos Es por eso Que te glorificamos Espíritu Santo La gloria Te damos Justo cuando Justo cuando redimido Canta la última parte Donde dice Espíritu Santo La gloria Te damos Ya empieza A cantar El coro En la alabanza El coro Lo cantan Por diez veces Yo lo voy a cantar Por dos veces Igual seguimos Utilizando la misma Secuencia de acordes Que quedaría De la siguiente forma Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Sí Bueno Eso sería todo Espero que el video Les haya gustado Recuerden suscribirse A mi canal Si aún no lo han hecho Y activar la campanita De las notificaciones Para que así No se pierdan Ninguno de mis videos Gracias